Hola a todos chavales, soy Quebley de Rocksas y estamos aquí en un nuevo episodio de nuestro Let's Play de Kingdom Hearts Beat by Sleep. En el último episodio llegamos aquí a Ciudad Disney tras completar Bregel Radiante y salvar a Xehanort, salvarlo, pero ya sabéis que los calvos con perilla son peligrosos. Y tenemos que completar la carrera del retumbódromo para poder avanzar, así que vamos para allá, porque quiero hacer más cosas en este capítulo. Ah, le he dicho que no. La verdad es que no tengo ganas, dice, ¿todo listo para el retumbódromo? Mejor lo dejamos porque no me apetece, pero bueno, vamos allá. No es muy bueno, pero bueno. Bueno pues, vamos para el retumbódromo ya. A ver, enfrentate a los demás y trata de llegar al primero. Pulsa X para acelerar y cuadrado para frenar, para tomar las curvas cerradas, cambia de dirección mientras frenas y luego acelera a tope. O sea, las rampas y los anillos, vale, eso ya se como... Con círculo puedes atacar, vale. Eh... No van muy bien las formas, pero tenéis que perdonarlo porque ya sabéis. O sea, he intentado poner el retumbódromo tres veces y me ha petado, o sea que... Si veo que me da muchos problemas, pues veréis un poco, ya me lo pasaré yo aparte y ya está. Vamos para allá. Gana la carrera. Vamos para allá, venga. Uno... ¡Vamos! Madre mía, las formas aquí me da que... ¡Hola! Se está petando un poco, eh. ¡Venga! ¡Epilepsia! ¡Epilepsia! ¡Repilepsia! Retumbódromos, epilepsia. Pero bueno. Vamos para allá. Lo siento mucho, es que no puedo hacer nada, no puedo hacer nada. O sea, da epilepsia cuando tomo las curvas. Míralo, se peta un poco, pero... Pero bueno. O sea, a mí se me está petando también, no solo a vosotros. En fin. Ya sabéis, es lo bonito de grabar con una PSP que tiene poca potencia. Que se ve todo una puta mierda. Lo bueno que solo son cinco vueltas, así que tampoco... No creo que tenga mayor dificultad, la verdad. Que es bastante fácil. Vamos a ir por aquí. Tomamos la curva. Aceleramos. Ya nos quedan dos vueltas solo. En serio, siento mucho que se vea así, pero... No puedo hacer nada. ¡Oye, tú! Oye, tú, ¿pero qué te crees? ¿Qué te crees que estás haciendo? Yo voy por arriba y así... Así adelanto y ya está. ¡Yupi! ¡Qué divertido! En realidad es una puta mierda. Mierda, mierda. Vamos, terra. Corre. Dios, que mal se ve. Que mal se ve esta mierda, ¿eh? Yo voy a acelerar y ya está. Es que no puedo conducir bien. Es el problema, pero bueno. Vamos por aquí. Segundo. Y primero. Perfecto. Venga, que es la última vuelta, señores. ¡Ay! Como odio esas rayas, en serio. ¡No! No, 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 no. Vale, menos mal. Me han pillado de milagro. En los tornados. Siento que se vea tan mal. Si queréis saltároslo. Pero es que es eso. Es que no puedo correr así. Es que no veo nada. O sea... Estoy yendo a tientas. Pero bueno, si gano aún a tientas, pues bien. Vamos por aquí. Corre, terra. Corre, terra. Que lo tienes ya todo. Lo tienes ahí. Lo tienes ahí. Vamos, terra. Corre. Corre, puto. Ya está. Ya hemos ganado. Vale, perfecto. Al final hemos ganado a pesar de todo. Siento que se ve así, en serio. Me voy a darle a la X porque no quiero que seguís viendo eso. Lo intento como tres veces grabar y no... O no lo grababa o se grababa así. Así que lo vais a tener que ver así. Lo siento de verdad, pero bueno. Has conseguido ultra poción. Bien, una carrera por una ultra poción. De puta madre. Mi cartón debe haber salido. Yahuas apenas esperan. La próxima vez voy a ir a todos. Yippee! I hope he's gone for good. Nobody's gonna vote for a weasel like you, Pete. Pete? Vote? What are you talking about? Chip means the Million Dreams Award. It's a very popular part of our dream festival. Everyone in town votes for who we think is the most exemplary citizen. And since everybody knows how much of a troublemaker Pete is, he probably figured wearing a disguise was the only way he'd get any votes. No votes, no prize. Yeah, the prize is all he really wants anyway. He doesn't care about being a good citizen. Oh, I think that's very sad. The award is supposed to help us appreciate how much we all look out for each other every day. Well, one thing I know for sure, I'm voting for Tara. Your racing really saved the day against those monster carts. Hip, hip, hooray for Tara! Well, I got something out of it too. I learned that you don't always have to bend the rules to reach your goals. Ow! All this time, I've been staring into the darkness. But, that doesn't mean I have to jump in. Who do you think is going to win this year's Million Dreams Award? Boy, oh boy! I hope it's the guy I voted for! I voted for him too! Now that we got so much business at the shop, maybe we'll be number one! Wow, Uncle Scoop sure would be proud of us if we actually won! Yeah, and I bet Uncle Dara would be pretty surprised too! Hello everyone, and thank you for waiting. Now it's time to begin the main event of our dream festival. The Million Dreams Award Presentation. Heh, just skipped it apart where you say my name. This is a shoe-in. Oh, how very exciting! This year, we have multiple winners! The Million Dreams Award goes to... Ventus, Aqua, and Tara! All three of you! Oh boy! Are they here now? What do you mean? There's gotta be a mistake. Everybody voted for Captain Justice, I made sure. Now go on, tell her. Oh, better try the other one. The Rogue Racer, Captain Dark! Pete, we counted the votes very carefully. Ventus, Aqua, and Tara won. Oh, Pete, I think you tried to do something good, but you were doing it for the wrong reasons, and you went about it the wrong way. Still, a couple of citizens must have thought you had goodness in you because you actually got a few votes. They knew you were looking out for them. Big whoop, I don't need their lousy votes. Just cough up my prize. Pete! They voted for you because they believe in you and care about you. How could you look down on that? I've tried to forgive a lot of things you've done, but this is too much. Now you've finally crossed the line! Like that matters to me. Besides, what are you gonna do about it? Huh, I'm gonna let you cool off for a while. ¡Guard! Eh, son escobas. Wait, wait, what? ¿Estás seguro que unas escobas pueden con Pete? No sé yo, eh. ¡Que son escobas chungas, eh! ¡Cuidado! ¡Que son gangsta! ¡Cuidado! ¡No, no, no! ¡Ey, easy! ¡Madre mía! Ahora, ¿podríamos continuar la ceremonia? Con los tres ganadores, Ventus, Aqua, y Terra, por favor, vengan y me acompañan en el escenario. Oh, dear. Oh, dear. It looks like our other two winners couldn't make it here to be with us today. Oh. Perhaps you would accept the award on their behalf. After all, you've been so kind to so many here at the Dream Festival. So, now, I hereby present the Million Dreams Award as a token of how much you matter to us. Congratulations. What for you? What for you? What for you? What for you? And as an extra treat, we've created something special. An ice cream flavor just for you. Rockin' Crunch Ice Cream. Oh, my. I wish I had my own ice cream flavor. What's it taste like? Go on, try it. What do you think? Hmm. This is fantastic. Oh, we're all very glad you're enjoying it. Oh, boy, that was great. Who does she think she is talking to me in a place like this? Well, I'll just bust out of here and... Quiet fool. You don't resist that kind of power. Who... Who's there? Show yourself. That is enough. Stop your sniveling and heed my words. I'm... Okay. If you do exactly as I say, I may decide to release you from this prison. Really? Oh, then you can count on me. Just get me out of here and you can tell me what to do. A very wise choice indeed. Proceed. With your help, soon every world and existence will all be mine. And that's how Pete's reunited with Maléfica. So, let's explain here. You can play on the table of Disney. You have found a lot of fun. I have found fun and fun in the city. You can get them from the city. And you don't forget toota them. You can play along. I have already done. I've gotten all the money to come back in my life. sinceramente vamos a guardar, lo primero ya sabéis, por si acaso vamos a guardar, sí y pues vamos a continuar, tenemos este nivel de batalla 6, nivel de batalla 5 vamos a ir a este, al coliseo del olimpo que tengo ganas y visita este mundo joder, vaya ostia que le han dado, unburst, ah no ha dicho unburst, ostia que raro, penterra stay back stay back bueno vamos a luchar un poco, que hoy no hemos luchado en todo el capítulo y puede venir bien, venga, al lío mañanero ta ta ta, ta, ven para acá, guapo, guapo, donde vas, ostia no, estos no, vale, bien ah si, he conseguido el contraataque, estaba en un cofre de, de ciudad disney, que está bastante bien, vale, hasta luego, la verdad que esto probablemente, cuando hay mucho enemigo cosa mala, vale, aquí hay contraataques, me puedo cargar a todo el mundo si quiero, pero bueno, vale, imán plus, oye, 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 os relajáis eh, impacto crítico, a cascarla hombre, esa mía, fastidia vale, hoja aturdidora, vamos por aquí, es que estoy mirando la pantalla, y la pantalla es la que me va con la, así que no, no tengo que mirar la pantalla, digo del ordenador, lo digo siempre, pero luego se me olvida, ese es el problema, a ver, aquí, mira que hermoso, la verdad que últimamente pienso que, la parte anterior me ha ido bastante bien, pero ahora no sé si se verá bien todo y tal, vale, volea umbría, este ataque está fuertísimo, la volea umbría es de lo más fuerte que tiene Terra ahora mismo, la verdad, vamos a hacer un electro, aunque no lo hace mucho, es divertido, mierda, no le quito nada, me parece que contraataques me los cargo, es lo bonito de esto, hasta luego, vale, bien, y nos queda solo la sombra esta, y a cascarla, y ya está, fácil y sencillo, que poses más gays hace Terra, por favor estás bien, ¿eh? sí, gracias si, creo que fue demasiado para mí, voy a tener que entrenar más más estás bastante duro, lo manejó realmente esas cosas, ¿estas aquí para entrar a los ¿Qué juegos? Los juegos, los juegos. Para ver quién es más fuerte. Un día, voy a ganar todos y ser un verdadero héroe. Kirk, ¿dónde estás? En el frente y en el centro, ahora mismo. O que voy a atacar más mil pasos. Uh-oh. Tengo que ir. El Coliseum está en el frente. Espero que te encuentres a ver ahí algún momento. Una competición. Hmm. Debería saber cuánto fuerte realmente estoy. Oh, Coliseum del Olimpo. Con Limpus Colision. Bueno chicos, pues... Bueno, está bien, ¿no? Yo creo que sí. Casi me mata, casi me mata en un momento, pero está bien. La verdad que Coliseum del Olimpo es una de mis partes favoritas del juego porque... De esa... Hay un personaje que me gusta mucho, que es del Final Fantasy VII, que ahora lo veremos después. Y... Y la verdad que está muy bien. Así que tengo muchas ganas de completarlo, pero eso va a ser en el siguiente episodio. Nada más chicos, dadle al comentar, ya sabéis, siempre... Siempre se agradece. Hago los capítulos así de cortos porque, ya sabéis, tarda menos en renderizar y tal. Y así nos dura más la serie, o... Bueno, no es que dure más, sino que se hace más liviano. No es lo mismo tener que grabar 15 minutos, que a mí me cuesta media hora o 45 minutos, que grabar, yo qué sé, 20 minutos o media hora. Que me costaría, pues, el doble. Así que... No sé, así son más livianos y... Y no sé, no se me carga tanto de Final luego al editar. Porque es cierto que me gusta editar, pero luego... Como que me da un poco de pereza al final. En fin, que me enrollo más que las persianas del Ikea. Venga, eh... Ya sabéis, dadle ahí a comentar, siempre se agradece. Y nos vamos a ver en el siguiente episodio. Un saludo y hasta luego.